¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Activista político, CEO de varias redes que multiplican la verdad, derechos que son, así como derechos también, no se le olvida nunca ella deberes, que eso es lo más importante cuando uno es activista. Entonces, te damos la bienvenida, les pido por favor, lo digo ahorita, pero si es necesario porque hay otras personas que ingresarán más tarde. En estos momentos vamos a iniciar el modo radio, o sea, hablar el doctor Álvaro y yo con Jennifer. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Tengan un poquito de paciencia, señor Oscar. Cuando llegue ese momento, tiene que pedir la palabra, no se puede interrumpir ni gritar. Les pedimos que el máximo tres minutos de participación. Siempre les agradecemos que sean amables y educados, de que esperen su turno, que aporten ideas, criterios valios y coherentes. E insisto en que compartamos este espacio para que lleguen más personas. Por más de que esto lo vamos a subir, como siempre, los días domingo a Repúblicos TV, pues nos gustaría que las personas compartieran más aquí en estos momentos y durante el espacio en vivo. Entonces, doctor Álvaro, le entrego el testigo. Y gracias, Jennifer, de nuevo. Que Dios te bendiga, mi reina. Doctor, ¿nos escucha? Sí, 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 por aquí estoy, por aquí estoy. Hola, Jennifer. Muy buenas tardes, Jennifer. Bienvenida a nuestro espacio de todos los miércoles a la una de la tarde. Es un gusto tenerla por aquí compartiendo sus ideas. Así que le voy a dar un segundito para que entonces salude a la audiencia y después comenzamos. Jennifer. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí estamos. Ok. Nada, les decía que gracias por la invitación. Estoy de verdad muy, muy, muy agradecida. Repúblicos es mi casa también. Y les agradezco con profundo cariño que siempre me permitan hacer bien en sus espacios y siempre me inviten a generar la conversación, que eso es muy importante en este momento, donde nos están censurando. Hay una agenda muy clara y mientras más nos cercenen espacios donde poder hablar, estos espacios que generamos nosotros, cada uno desde su posición, cada día cobran más importancia. Les agradezco muchísimo y además para hablar de un tema tan delicado y tan importante como este, que no todo el mundo se está atreviendo a conversarlo. Así que muchísimas gracias. Así es. Bueno, Jennifer, bienvenida. Entonces, y siendo así, pues entonces comencemos. Jennifer, hace pocos días se filtró un borrador del magistrado Samuel Alito. Samuel Alito es uno de los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Fue designado hace 16 años por George Bush y es un recio conservador. Es conocido por oponerse al aborto, por los derechos de la comunidad LGBT, soporta, apoya las libertades religiosas, los derechos de las armas. Es un verdadero conservador. Ahora, ese documento que se filtró revoca, es un fallo que revoca la actividad del aborto, la legalidad del aborto que ha estado vigente en los Estados Unidos por casi 50 años. En este momento, y siempre le digo a la gente, anoten las fechas y los actores detrás de cada hecho que está ocurriendo en este momento. En este momento, pareciera, y hubo muchos que cayeron en este peine. Esto fue un peine legal de los más asquerosos en mi opinión. Porque ellos en este momento dejan colar este borrador. Quien lo publica es político, un medio de comunicación de izquierda, de una izquierda solapada de los Estados Unidos. La información que yo tengo en este momento es que la persona que hace el leaking del documento es un juez que es liberal. ¿Cuál es la intención última con esta fuga, entre comillas, espontánea? Hacer presión, porque esto se estaba discutiendo para derogar en líneas generales en los Estados Unidos esa opción de que las mujeres pudieran abortar. Esto fue una suerte de presión pública para que los jueces conservadores que estaban votando a favor de que esto se derogara, no lo hicieran. Y los liberales que tuvieran la intención de apoyar a los jueces conservadores no siguieran la corriente. Entonces hay que tener cuidado porque es primera vez que un documento se cuela espontáneamente y el espontáneamente siempre pongámoslos entre comillas. Es primera vez que se cuela un documento, además de esta índole, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estamos hablando del organismo que supuestamente es lo más alto en cuanto a legalidad. Ahorita todo está entre comillas, ahorita todo está en veremos y tenemos que tener muchísimo cuidado. Segundo, ver quién hizo la liberación del documento, un juez liberal. Tercero, el tiempo en que se está dando esta situación, que es justamente cuando se está otra vez teniendo la conversación del aborto. Cuando ya se ha logrado, afortunadamente, que se prohíba este mal llamado derecho en tantos estados. Esto fue una forma bastante grotesca, en mi opinión, de querer hacer esta prisión pública como para dar el mensaje de, mira, no voten, porque si votan su nombre va a quedar más que público en la historia. Ustedes van a ser los responsables de que nosotros retrocedamos en este mal llamado derecho, etcétera, etcétera. Y en este momento, como lo estaba comentando ayer en una entrevista que di, en mi opinión, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos está teniendo un tambaleo tremendo. Porque, como saben, hace algunas semanas se juramenta al abogado Ketani Brown Jackson, esta señora que además es progresista. Ella es conocida por bajarle sentencia a los pedófilos y abusadores sexuales de menores. Una de las cosas que también tiene ella es que ella no es originalista. Es decir, ella no sigue la ley, ella no sigue la Constitución de los Estados Unidos, sino que ella aplica la ley a su modo y conveniencia. Y esto es sumamente delicado porque cuando sumamos todo, el resultado que nos da es peligrosísimo. No solamente se quiere aprobar el aborto en la nación entera, sino que ya se están discutiendo leyes para promover infanticidios. Es decir, matar a los bebés luego de los nueve meses de gestación. Sumamente delicado esto que está pasando. Yo soy de las primeras que dije y lo mantengo. Esto sería maravilloso porque sería el fin de una era muy oscura. Recordemos que el caso Wade vs. Roe fue un caso muy polémico a partir del cual se genera esta sentencia y fue un caso que no solamente se consigue con testimonios falsos, sino que esos testimonios falsos fueron creados, fueron prácticamente hechos por completo por las abogadas feministas que estaban llevando el caso. Entonces, esto es una mentira prolongada bajo el manto de la ley. Para mí sería maravilloso y sería el fin de una era y todos nosotros seríamos testigos de ello. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque, insisto, esto no fue espontáneo. En política no hay nada espontáneo. El timing y los protagonistas de los momentos son sumamente importantes en esta conversación. Y lo que se trataba de hacer y que no se logró porque muchos de nosotros fuimos mucho más rápidos y pudimos ver lo que estaba pasando, afortunadamente no se concretó. Pero ciertamente, dicho en buen coloquial venezolano, pusieron un peine con muchos que lo pisaron. Pero en líneas generales diría, tengamos alegría pero con cierta prudencia. Absolutamente, Jennifer, absolutamente. De hecho, que también te quiero compartir porque lo mencionabas con esas dos palabras claves. Y era justamente lo que yo te iba a plantear como segundo punto. Y era que justamente Amnistía Internacional citó un tuit y abro comillas. El aborto es un derecho humano. Es así de simple. Toda persona tiene derecho a decidir lo que suceda con su cuerpo. Criminalizar el aborto no detiene el aborto. Solo lo hace menos seguro. Cierro comillas. Yo quiero que nos compartas al respecto tu opinión. Y viniendo de donde viene, ¿no? Ay, se nos cayó Jennifer de hablante, doctor. No sé si me escuchó. Y mientras tanto, usted como abogado, ¿qué nos puede decir a esta cita de Amnistía Internacional? Sobre el tema del aborto. Mientras Jennifer puede regresar, doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor Álvaro. Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Le comentaba que Jennifer se nos cayó. Debe ser que la conexión, usted sabe cómo es la situación en Venezuela. Ella seguro está haciendo las cosas para ingresar de nuevo. Entonces, le preguntaba a usted, como abogado, siendo abogado, citaba justamente lo que decía hace unos días sobre este tema. Amnistía Internacional, y voy a repetirlo. Ellos citaron un tuit, y abro comillas. El aborto es un derecho humano. Es así de simple. Toda persona tiene derecho a decidir lo que suceda con su cuerpo. Criminalizar el aborto no detiene el aborto, solo lo hace menos seguro. Entonces, mientras regresa Jennifer, me gustaría saber su opinión justamente como abogado, doctor. Claro, bueno, Amnistía Internacional, una vez más, fija su posición como uno de los organismos internacionales que se han imbuido en la progresía. Yo creo que el aborto no es definitivamente un derecho humano. El aborto puede ser un derecho humano en aquellos casos en los que estemos en presencia de un aborto terapéutico. Es allí donde hay que preservar la salud de la madre, la vida de la madre y sucesivamente. Pero no es un derecho humano por cuanto se trata de la voluntad de una persona a no asumir la responsabilidad de actos para los que existen suficientes mecanismos que lo puedan evitar. Un aborto voluntario no es más que el cercenamiento de la vida a un ser humano que debe considerarse persona desde la concepción. Uno de los logros de la progresía cuando se hizo la constitución de Venezuela del 1999 era no considerar al ser humano una persona desde el momento de la concepción. Eso ha ido pasando. Han transcurrido 23 años desde que esa fecha, desde que esa fatídica constitución fue aprobada y nadie le ha prestado atención a ese punto. Cuando y es que, pues bueno, el tema del aborto no es muy escandaloso y no y no ocupa suficientes líneas en la prensa. Ni llama la atención tanto como otros temas. Por eso lo han dejado colar y se ha ido pasando durante 23 años. Chávez, Chávez impidió que la persona fuera considerada persona desde el momento de la concepción al no expresarlo, al no dejarlo patente en la constitución del 99. Entonces, este, dejo la puerta abierta para que todos estos órganos, organismos que luchan por los derechos de la mujer y los derechos del aborto y todas esas cosas, pues entonces ahora estén solicitando. Y han habido varios intentos, una reforma del Código Penal en el 2004, ha habido otra en el 2007, hay otro intento en el 2014. Pues lo que quieren es despenalizar el aborto y convertirlo en un hecho tan constitucionario, tan normal que después que se haga generalizado, pues nos va a parecer a todos normal y no lo es. El aborto es un asesinato. No debe ser permitido el aborto en casos en donde la irresponsabilidad de la madre la haya llevado a la concepción. Un ratito, ahora sí los escucho. Ahora sí, ahora sí. Nada, que quería comentar algo dentro de las bestialidades que han dicho los aberrados que están promoviendo el aborto. A mí me causa mucha risa, ¿no? Porque ellos dicen que si no tienen bútero... Hubo un silencio de todos los micrófonos, Jennifer, discúlpanos. Ahora sí, ya están habilitados nuevamente y efectivamente para poder que ingreses a hablar de nuevo, quería comentarte más allá como estabas comenzando a hablar de esas aberraciones de los que están defendiendo el aborto. En el momento que tú te caíste, que nos perdonen las personas que nos están escuchando, lo repito por tercera vez y es más que aberrante, bueno, el doctor Álvaro lo explicó, el hecho de que Amnistía Internacional citaba en un tuit de que el aborto justamente era un derecho humano, como tú lo mencionaste en tu primera parte de la exposición. Y decían que era así de simple, que toda persona tiene derecho a decidir lo que suceda con su cuerpo y criminalizar el aborto no detiene el aborto, solo lo hace menos seguro. Entonces eso era lo que quería agregar, pero no es que yo silencie el micrófono. Algo pasó y se silenciaron los micrófonos. Sí, 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 en efecto es así. De verdad que con toda esta situación, insisto, yo le quiero ver la parte positiva o quizá menos mala. Es bueno que estén saliendo todos estos monstruos para uno así identificarlos, porque malo es cuando están escondidos, cuando están solapados o cuando están entre nosotros agazapados y nosotros no sabemos. El hecho de que estén activistas, como hemos visto, con franelas que digan, yo he tenido 20 abortos, tú eres una asesina serial. No es que has tenido 20 abortos, es que eres una asesina serial. Es decir, tú tienes 20 hijos asesinados con tu propia decisión. Y como decía antes, que muy convenientemente, sobre todo las feministas dicen, no, que como no tienes útero no puedes opinar. No, es que tienen que opinar, porque se quieren hacer las tontas, pero aquí la biología es sencilla, la ciencia no miente. Los bebés son mitad papá y mitad mamá. Por tanto, tienen que estar dentro de esta conversación, porque es tan crítico como cuando tú escoges qué educación van a tener tus hijos. La educación tiene que estar discutida por papá y por mamá. Pero insisto, me parece de verdad estupendo que estén saliendo todas estas monstruosidades a la luz, porque por muchos años estuvieron solapadas, estuvieron escondidas, estuvieron disfrazadas. Nosotros hemos estado conviviendo con estos monstruos y finalmente lo que muchos advertimos por muchos años está viendo la luz. Si hay algo a lo cual uno no puede engañar jamás es al tiempo, porque todo lo desvela y todo lo pone en su lugar. Y ya se está viendo, ya se está viendo la misma monstruosidad que ocurrió hace 50 años con esta sentencia, Wade vs. Roe, está otra vez saliendo a la palestra y con monstruosidades nuevas, porque el mal tiene algo que siempre se actualiza y las artimañas y las herramientas que utiliza las moderniza. Por eso hay que estar constantemente siguiéndoles el paso, porque el mal no descansa. Esto es así. Absolutamente. Absolutamente. De hecho, que le quisiera plantear a los dos, porque justamente tanto tú, Jennifer, como el doctor Álvaro son abogados. Y obviamente yo entiendo la parte jurídica cuando se defiende el aborto. La gran mayoría, por ejemplo, de los repúblicos somos pro vida, la gran mayoría. Entonces, al ser pro vida, uno sí cuestiona mucho, especialmente las tres causales. Aunque uno, obviamente, a pocas personas les gusta la palabra de la empatía. Sí, hay que ser empático el hecho de que una mujer o un adolescente sufra una violación y tenga el derecho a recurrir al aborto si quedó embarazada durante ese crimen. Sí, efectivamente. Pero creo que hay muchos más recursos porque hay una vida que no pidió venir a este mundo y mucho menos en esas circunstancias. Por otro lado, existe también otra causal en la gran mayoría de países, porque son más que todo tres. La otra causal es que se ponga en riesgo la vida de la madre. Pero, de hecho, hay muchas madres que prefieren que sus hijos nazcan así su vida corra riesgo. Entonces, y la tercer causal, no recuerdo cuál es, me disculpan. Ustedes me la pueden recordar, pero me gustaría que ustedes hablaran justamente de eso. Porque al hablar del aborto, sí tenemos esa disyuntiva de los que somos pro vida y de las pequeñas causales, las pocas causales, más bien, corrijo, las pocas causales que hay como para que muchos sí apoyen el hecho de que exista el aborto. Sí, en efecto son tres. Si la madre es víctima de abuso sexual, si la vida de la madre corre peligro o si el bebé corre peligro o viene con enfermedades o patologías, como tú decías. Mira, esto hay que tomarlo con pinzas entre comillas y subrayados. ¿Por qué digo esto? Porque, para mí, y respeto el que no piense como yo, pero para mí el ser madre es el papel más sagrado y más maravilloso que tiene una mujer en su vida. Sea de crianza o sea por parto normal. Y hay mujeres que saben que están enfermas o que tienen un cáncer y que dejan de recibir quimioterapia porque dicen yo prefiero tener a mi hijo y después ya yo veré lo de mi salud. Es un trabajo muy sacrificado. No con esto le estoy quitando importancia al papá, pero ciertamente es un papel, un rol muy sacrificado. Entonces, habría que ver con comillas y subrayado porque hay millones de testimonios de mujeres que han sido abusadas sexualmente y han preferido tener a sus bebés porque entienden el valor de la vida. Esto hay que evaluarlo y tú, Johanna, que eres psicóloga, sabes muy bien las repercusiones que esto pudiera tener a nivel emocional y a nivel psicológico. No todo el mundo está listo para sobrellevar una violación, que eso no es poca cosa. No todo el mundo está preparado para tener la fortaleza de decir bueno, yo voy a dejar mis tratamientos, pero yo prefiero tener a mi bebé. O no todo el mundo está listo o no todo el mundo tiene la fortaleza para decir mira, yo no sé si yo pueda tener un bebé que salga con alguna enfermedad. No sé si tenga la fortaleza, no sé si esté preparado. Yo, en mi caso muy personal, no creo en el aborto bajo ninguna circunstancia. La única que yo pondría ahí, entre comillas y subrayado, es la violación porque es algo demasiado fuerte. Pero por lo demás, yo no sacrificaría la vida de mi hijo por nada del mundo y el trabajo de mamá, por doloroso que sea, es inclusive llegar a sacrificar tu vida. Pero esa soy yo. Sin embargo, sí, son tres causales nada más. De hecho, yo lo corroboré con amigas médicos que son providas, ginecobstetras, y me dicen que sí, que a ellas mismas les cuesta, porque los médicos se forman, es para salvar vidas, no para quitar vidas. Entonces, eso trae para muchos, muchas discusiones. Es un tema bien interesante, pero es que es necesario conversarlo y no se está haciendo. Tienen que, digo yo, muy a nivel personal, en serio, cada caso tomárselo con muchísimo cuidado, porque es delicado, porque uno no conoce la fortaleza de la gente, porque uno no conoce las condiciones que tiene cada persona. Pero yo, repito, en mi caso muy particular, yo no creo en aborto bajo ninguna circunstancia. Doctor, ¿y usted qué opina? Bueno, yo creo que efectivamente ese es un tema que hay que tomarlo con pinzas y ponerse en los zapatos de cada una de las personas a las que les toque enfrentar esa situación, como dice Jennifer. En mi caso en particular, pues bueno, obviamente yo no tengo vientre ni tampoco siento lo que las madres sienten al llevar un niño en su interior. Sin embargo, a mí me parece que el legislador, muy sabiamente, ha dejado la ventana abierta para que en estas tres más debatidas circunstancias la persona pueda tener la opción a ir a asumir un aborto en esos casos. En el caso de una violación, pues habría que ir a la psicología de la violada, porque probablemente ese niño o esa niña que no tuvo la culpa, que no pidió venir al mundo, cada día, si esa violación le acarrea traumas a la persona violada, cada día que ella vaya a verle la cara al niño, probablemente le va a recordar el infortunado. El aborto voluntario por irresponsabilidad. Ese es contra el que yo estoy radicalmente opuesto. Ahora, el terapéutico, cuando se dan alguna de esas tres ocasiones, pues habría que ver si después de un consejo de psicólogos y después de un análisis exhaustivo, si el aborto es procedente porque es lo mejor, pues entonces yo no asumiría una posición tan radical. Realmente hay que estar en la posición de la víctima, hay que estar en la posición de la madre. En estos días supe de un caso de una niña de 14 años que fue brutalmente violada precisamente aquí en Florida y entonces surgió nuevamente ese debate. Una niña de 14 años que está en sus primeros años de bachillerato. Es una niña, es una niña y entonces fue brutalmente violada y quedó embarazada. Entonces hay que ver, ese es un caso particular, es un caso que hay que analizarlo. ¿Qué tal si además de esa violación el niño trae problemas físicos que le impiden llevar una vida sana? Entonces además de eso le imponen una carga adicional a la niña que ha sido sexualmente abusada. No solamente a ella, también a sus padres, también a su entorno. Es una cosa que debe ser analizado caso por caso y que no cualquier opinión abarca todas las posibilidades. Así que en mi caso particular me opongo radicalmente al aborto voluntario, al aborto inducido, ese no. El aborto terapéutico tiene sus peros, pero sabiamente el legislador dejó esa puerta abierta porque sí, existen circunstancias en las que probablemente el aborto sea una alternativa. Bueno, además de saludar muy especialmente a Carolina, que gracias nos está acompañando el día de hoy. Bendiciones para ti, Carolina, a María Té, a Manu, a Shannon, a Gisela, a Eric, al doctor Franceschi. Mire, yo les quiero de nuevo plantear a ustedes dos, porque son abogados y por un lado Jennifer es mujer, usted es un caballero. Yo les quiero plantear esto para lo que han mencionado ambos y es que, doctor, también existe una forma, porque yo entiendo perfectamente y Jennifer lo mencionaba, efectivamente yo soy psicóloga y sé los traumas y repercusiones que pueden generar en una persona cuando ha sido violada. Eso es completamente cierto. Algunas, eso no se supera nunca, ¿vale? Pero unas saben sobrellevar y manejar su vida después de una violación, pero existe una alternativa que es dar a sus hijos en adopción. Entonces no es el simple hecho de que obviamente ser empático nuevamente con esa madre que tiene a ese bebé y que le va a recordar la violación perfectamente. Si tú no estás fortalecida y no puedes superar ese trauma tan terrible que puede generársele a una mujer siendo adolescente o siendo ya una adulta, lo que sí les puedo decir es que también existen esas alternativas cuando hay muchas mujeres que no pueden tener hijos y que están en busca de una adopción. Entonces se los planteo y quisiera saber la opinión al respecto de ustedes dos, de Jennifer y de Álvaro. Mira, yo al igual que tú creo también profundamente en esa opción y Álvaro de verdad que la retrató con quizá un lenguaje más elaborado lo que yo opino. Fíjate, hace por ejemplo unos nueve meses violaron una jovencita en provincia, en el interior del país, una niña discapacitada, no solamente mentalmente, sino físicamente, una niña parapléjica con un retraso mental profundo que vive con su abuelita, una señora de setenta y tantos años, la señora vive de la caridad ajena y vive en un pueblo extremadamente pobre de los tantos golpeados en nuestro roto país, porque Venezuela está en un momento realmente muy crítico en este momento. De esa gente que vive de la caridad, que si puede comer hoy bien y si puede comer dentro de cinco días, bien también, ¿no? No tienen estabilidad económica, estabilidad de ningún tipo. Esta niña vive con una señora que hay que ser realista, en cualquier momento puede morir. A esta niña la violan y al parecer fueron varias violaciones. Esta niña queda embarazada. Muy romántico, ¿no? Para ser bien objetivos, muy romántico, que hayan conseguido ayuda y le hayan conseguido comidita. La niña estuvo muy bien alimentada, porque me consta, estuvo muy bien cuidada en ese sentido. Pero hay que ser realista también. La ayuda se acaba, la gente se cansa y la vida sigue. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta niña, ¿qué opción tiene ella? ¿Quién la respalda? ¿Qué familia la pudiera, digamos, darle la mano, no? En casos como ese, con todo el dolor de mi alma y con lo doloroso, con lo triste que es todo este cuadro que les estoy describiendo, ahí yo diría, mira, pudieran considerármelo con una segunda opinión el tema del aborto. Pero de resto, yo plantearía lo mismo que planteas tú, Joana, el tema de la empatía que es sumamente importante. Porque es muy fácil, yo sentada desde mi casa, tranquila, feliz, normal, con una vida normal, decirle a una muchacha que fue violada, que repito, no es cualquier cosa, decirle, Ah, bueno, pero no importa. Tú has crecer el bebé durante los nueve meses y ya cuando deja luz, lo entregas en adopción. Durante esos nueve meses, el proceso y la cruz emocional que esa niña lleva encima, se lo come, ¿no? ¿Cómo le cambia la vida? ¿Cómo vivir con eso encima? Y también, si decide lo contrario, ¿cómo vivir encima con el hecho de que mató a su bebé? Entonces, es una cuestión que insisto y suscribo las palabras de Álvaro aquí, el tema de la empatía es clave porque no todo el mundo está preparado para todo, no todo el mundo tiene la fortaleza, no todo el mundo tiene la estructura familiar, la crianza, la fortaleza espiritual como para llevar las cosas de la vida. Y en este momento tan crítico que estamos viviendo, estamos dándonos cuenta, esa frasecita tan trillada que nos decían en la escuela de que la familia era la base fundamental de la sociedad, pues hasta aquí llega toda esta historia, ¿no? Si tú no tienes una estructura familiar, si tú no has tenido una familia bonita, una crianza bonita, si tú no tienes amor en el hogar, nada de estas cosas se pueden llevar, el amor y la fe tampoco se ha visto alimentado en ti como ser humano. Entonces, cuando vienes a ver, no estás preparado para enfrentar ninguna situación como esta, ¿no? Y sí, mirar con lupa cada caso y tener muchísima empatía, porque es muy fácil nosotros aquí sentados decir, fácil entre comillas, ¿no? Decir, bueno, sí, no importa, no abortes, o sí, mira, aborta, pero hay que estar en los zapatos de esa persona, ¿no? Es un matiz muy distinto, diría yo. Hay un caso particular en el que yo, bueno, yo lo viví muy de cerca. Probablemente el niño, y ahora hablo de aquellas madres que quieren abortar ya, incluso producto de una violación, esto es en apoyo a lo que ahora Jennifer acaba de decir, y es que si la madre no decide abortar inmediatamente ese niño producto de ese desafortunado incidente, muy probablemente ese niño, después de dos, tres meses de embarazo, la mamá empieza a relacionarse íntimamente con él. Probablemente ese niño va a ser la calma de todo su trauma y la calma de toda su presión y la calma a toda esa turbulencia que la madre lleva en el alma y lleva en su corazón. A lo mejor ese niño viene a hacer una bendición y después de tres, cuatro, cinco meses, seis meses, la madre le va a dar gracias a Dios de no haberlo abortado, porque ya después de que ese niño comience ella a sentirlo en su vientre, que comience a dar patadas, que comience ella a interrelacionarse con aquel niño, muy probablemente ya no termina dándole una adopción, sino que termina recibiéndolo como la parte buena de aquel incidente que nunca debió haber sucedido. Absolutamente, doctora, es más, se lo confirmo, en altos casos, en altos casos de violación ocurre eso desde el punto de vista psicológico, se lo confirmo. De hecho, que para ir pasando al otro tema, para después darle la palabra a quienes nos están acompañando, les quisiera comentar también para saber qué opinan, que la legislación de cada país debería ser muy responsable y muy exhaustiva, como ustedes lo dicen, bien sea con abogados, con psicólogos, con sociólogos, con madres, con padres, para que precisamente, valga la redundancia, esa legislación sea mucho más adecuada también a la cultura de cada país, no sé qué opinan, porque también hay tantas mujeres como hombres que no nacieron para ser padres. Y si quiero dejar un inciso aquí, porque sin existir un manual, hay muchos libros de cómo ser padre, cómo ser madre, etcétera, etcétera, pero no hay un manual específico y 100% que uno diga, este es el que debo aplicar, no. No, cada ser humano es completamente diferente y muchos padres con errores y con aciertos han hecho lo mejor que han podido. Entonces, no sé qué opinan al respecto. Sí, 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 definitivamente. Y hay mucha gente que asume que eso de ser padres viene en los genes y está visto, hay muchísimos monstruos que lamentablemente han sido padres. Como vemos, esta gente desnaturalizada que abusa de sus hijos sexualmente, los masacra a golpes y, bueno, para usted de contar, ¿no? Yo admiro muchísimo casos en particular como el tuyo, Johanna, porque tú criaste prácticamente a tu hermano y eso habla del amor tan grande que hay en ti. Yo admiro muchísimo eso, porque no es lo mismo parir a una persona que ya criarla fuera de ti, ¿no? Pero sí, y aquí insisto, el tener la delicadeza de tratar esto con profunda empatía y observación de cada uno de los casos. El saber e entender de que hay circunstancias. No es lo mismo pedirle, por ejemplo, a la abuelita de esta niña que fue abusada, que comenté hace un rato, que tenga paciencia, que pedirle a cualquiera de los enchufados que ya conocemos la larga lista, que tenga paciencia en una situación así, ¿no? Son dos circunstancias y dos narrativas totalmente diferentes. Pero ciertamente, y por eso admiro tanto a los padres que con amor han llevado su jornada, porque eso es algo que no sacas de un libro. Y Dios le provee, quizá, a gente que no se lo merece, el honor de ser papá. Y aquí es cuando vemos de qué está hecha cada persona. Porque como tú bien lo decías, no hay un manual que te diga, mira, corrige esto, no hagas esto, peinalo de esta forma, no lo llevas a esta escuela. Esto es un constante aprender. Y es una jornada de crecimiento a la par, junto a tus hijos, ¿no? Vas creciendo, vas madurando, vas aprendiendo. Y los que tienen más hijos, pues, van continuando el aprendizaje, porque los errores que quizá cometieron con el primero no lo hacen con el segundo, con el tercero. Es un constante aprendizaje. Y creo yo, en especial en nuestra cultura, en esta región nuestra, que somos severos a la hora de juzgar este tipo de cosas. Y decimos, bueno, esta mala madre, este mal padre, pero no sabemos en qué circunstancias se cría esa persona. Y que quizá está dando lo mejor que tiene. Y que quiere cambiar la narrativa de donde viene. Y que quiere cambiar la historia de donde viene. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. Por eso hablan de las historias familiares. Que eso es súper importante. Y de las poquitas cosas que me alegra de este desastre que han creado dentro de la cultura woke, es que nos ha animado a aprender de todo este tipo de cosas, de manera que las generaciones próximas sean mucho más inteligentes a nivel emocional. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Y creo que sí, hay que tener profundo amor y profunda empatía. Y saber tratar esto con muchísima delicadeza, porque el tema lo requiere. Y si queremos ganar adeptos a esta causa, y si queremos educar, tiene que ser con amor, porque la gente a punta de garrotes no aprende. Creo yo que es fundamental en esta conversación. Fíjense, a mí me parece que el mejor manual que yo he podido seguir como padre, después que Dios me dio la maravillosa gracia de poder ser padre, el mejor manual que he podido seguir es lo que mi padre me inculcó, dando por sentado, que mi padre creó una familia que yo considero muy bonita, muy sana, muy querida, muy unida, muy solidaria, muy amorosa. Creó una muy buena familia. Y yo dentro de ella me sentí muy bien criado. Sin embargo, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, principalmente por un asunto de temporaneidad. Algunas de las cosas que mi padre me enseñó eran producto de su propia formación. A él lo formó una persona que nació en 1899, que era mi abuelo, y mi papá viene producto de la formación de aquel hombre del siglo XIX. Pues a mí me formaron, así fue formado mi padre, y eso fue lo que a mí me transmitieron. Cuando a mí me toca criar un hijo, ya en el siglo XXI, hay algunas cosas que pecan de extemporáneas, y yo entonces tengo que tratar de ajustarlas al día de hoy. Sin embargo, la mayoría de ese manual, casi el índice en su totalidad, es el que mi padre me dio y es el que sigo. Y cada vez que me toca educar a mi hijo, digo, bueno, esto fue lo que a mí me enseñaron, y con orgullo pues se lo trato de transmitir a él. Por otra parte, cuando se habla de abusos a niños, o de aborto de niños, cada día le digo a mi esposa, ¿cómo puede ser alguien capaz de tirar a la basura una cosa tan linda como esta? Eso es el milagro más grande que le puede dar a uno la naturaleza, que es tener un hijo. Es una cosa tan hermosa, que no se explica cómo alguien pueda tener las entrañas para quitarle la vida a una cosa tan hermosa como tener un hijo. De manera que, bueno, sí, para reducirme al tema, estoy en contra del aborto, estoy en contra del aborto principal, principalmente en contra del aborto voluntario, y de los otros tipos de aborto, pues ya dejé sentada mi posición. Adelante, Giovanni. ¿Aló? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, disculpen. Mire, justamente quiero comentarles rápidamente que ayer, por las casualidades de lo que son los adorismos de las redes sociales, me consigo con una historia de un señor que estaba con su hija en una playa. Esa, ello, le llevó un delfín por detrás y le daba por la espalda y era como quererle avisar justamente de que fuera y el delfín lo llevó al fondo donde estaba atrapada una delfín que estaba embarazada, doctor. Así es la naturaleza. Imagínense los milagros de la naturaleza que un delfín que no habla como nosotros, no se expresa como nosotros, consiguió comunicarse y hacerle entender a ese señor para que esa delfín pudiera salir de esa malla. Imagínense lo milagroso que es la vida. Y por otro lado, Jennifer comentaba algo muy importante que es sobre la cultura WOC. En la cultura WOC, nosotros vamos a hablar esta noche con Esteban Figueroa, muy estudioso e investigador sobre la cultura WOC. Y cuando yo les mencionaba que algunos padres justamente no debieron nunca ser padres ni madres porque muchos últimamente están fomentando y eso Jennifer también tiene información al respecto, muchos están fomentando toda esta agenda ideológica en sus propios niños o hijos o hijas cuando ni siquiera ellos han cumplido un proceso evolutivo para que de adultos sí puedan decidir qué identidad sexual con la que se van a inclinar y valga la redundancia y se van a sentir identificados. Antes de pasar al tema del abuso sexual, me gustaría que ustedes me hicieran algún comentario al respecto. Bueno, está generándose esta conversación también súper delicado que haya tantos padres que en lugar de orientar que es lo que yo y leas el cinismo. Entiendo yo que los papás están para guiar a sus hijos por el camino del bien, no para pervertirlos ni para dañarlos. Y se está viendo con todo esto que no solamente hay maestros, sino que los mismos padres están orillando a los hijos a toda esta locura. Hace algunos meses salió un artículo del Daily Mail, me parece, una asociación de hombres y mujeres que se reunieron en una plataforma, lo están manejando muy bajo perfil porque el daño emocional y psicológico que tiene esta gente es una cosa sin precedentes. Hijos de padres que les permitieron en su infancia y su adolescencia cambiarse de sexo y ahora de adultos están arrepentidos porque la biología no miente. La biología ha salido a flote muy a pesar de las hormonas y las cirugías y ahora está todo este grupo de personas que están hormonadas de por vida, que están mutiladas y que están confundidas psicológicamente hablando, reclamando y pidiendo a otros padres por favor no sigan estos ejemplos. Están pasando tantas cosas con los menores de edad en este momento que yo lo confieso y se lo digo siempre a mis amigos, cuiden a sus hijos como leones y como tigres porque en este momento se está viendo toda la podredumbre mundial salir a flote. Cualquier cantidad de groomers, pedófilos, abusadores, gente del lobby LGBT queriendo pervertir a los niños, eso es horroroso lo que está pasando con nuestros hijos y están buscando meter los famosos metamensajes a como de lugar en todas partes. En este momento inclusive si uno ve algo raro de un papá o de una mamá uno debe cuestionar eso porque ese estigma o ese esquema que había antes de que bueno, que son los papás y no. En este momento nada de lo que conocíamos antes como mundo vale y hay que cuidar a los niños porque están en peligro. En New York se está debatiendo una ley para cambiar el nombre de los pedófilos a MAP Minor Attracted Person para quitarles el nombre de pedófilo está esta señora que ahora es juez de la Corte Suprema la que comenté en un principio que es Tanya Brown Jackson que está buscando también cambiar la narrativa es aberrante lo que está sucediendo y si no me creen paséense un ratito por lo que está pasando la revolución que está sucediendo en el estado de la Florida gracias a Dios está el gobernador de Santis poniendo mano dura miren la cantidad de adultos histéricos protestando por lo que se está haciendo si usted no debe usted no teme ningún cambio ninguna ley ninguna restricción si usted no tiene nada que temer usted no tiene porque estar de histérico diciendo que el gobernador es homofóbico que el gobernador es malo usted más bien aplaudiría como estamos haciendo las personas normales que todas estas cosas se estén tomando en cuenta miren la cantidad de gente adulta histérica por los cambios que están haciendo por cómo estamos saliendo nosotros al paso eso es un apice nada más de la verdadera realidad entonces en este momento si bien es cierto que nosotros como adultos inclusive estamos en peligro porque no somos inmunes a toda esta porquería que está saliendo yo diría que hay que tener cuidado con los niños porque realmente esta cultura woke está dañando la infancia desde sus primeras etapas no solamente quieren pervertir a los niños los adolescentes están absolutamente abducidos con todo lo que está sucediendo yo tengo el conocimiento de una joven que toda su vida fue normal se dejó influenciar por la cultura woke que empezó a seguir estos llamados activistas de justicia social y ahora ella tiene la franca firmeza de que ella tiene un problema de audición y que ella siempre sufrió de audición una niña perfectamente normal que se dejó dañar la cabeza y donde uno la mira donde uno mire sus redes todo está relacionado con esta cultura así que a tener muchísimo cuidado porque nadie está inmune ante esto pero nuestros niños los adolescentes hay que cuidarlos con muchísima más mano firme porque son el futuro y son los más indebiles los que no tienen voz y los que no se saben defender absolutamente y antes de escucharlo doctor Álvaro les comento que aquí les compartí el testimonio desgarrador de una mujer que pensó que podría ser hombre para corroborar lo que justamente estaba mencionando Jennifer doctor pues yo creo que ese cuando usted hizo la la pregunta se refería al programa este de Discovery Channel o Discovery Kids o algo así como eso muchísimos doctor muchísimos padres en Tik Tok que mire infinidad infinidad como dice Jennifer de padres que están incentivando y le dicen que tú eres una niña y el niño que aparece allí es un es un varoncito o sea infinidad infinidad no solamente no solamente de Discovery de el otro de Disney bueno en fin muchísimos doctor muchísimos sí es una cosa muy preocupante Disney ahora de acuerdo al tweet ese que leí dice que para el 2023 la mitad de todos sus héroes y superhéroes o personajes van a ser LGBT pues mire revisando algunas cifras por eso es que yo estoy más o menos tranquilo y no me he dejado escandalizar la cifra de la comunidad LGBT en los Estados Unidos es del 2.3% de la población lo que pasa es que hacen el ruido de un 50% entonces yo creo que por tratarse de una de una ideología o de una mala concientización hacia el resto de las personas ella va a tender a caerse por sí sola sin embargo tenemos que ser muy cuidadosos como decía Jennifer de qué hacemos con nuestros hijos de qué hace el vecino con los de él de denunciar cualquier cosa que pueda resultar abusiva de cualquier cosa que pueda tú no le puedes tú no puedes inducir a un niño que todavía no sabe ni siquiera quién es cuál es su género cuál es su identidad cuál es su sexo tú no lo puedes inducir a que asuma uno diferente al que biológicamente le fue dado entonces este sin embargo creo creo que eso no va a trascender eso de a poco se va a ir cayendo de a poco eso tiene que mermar porque eso es antinatura y todo lo que resulta antinatura tiene muchos problemas todas las narrativas antinatura tienen muchos problemas para calar ellos tienen que hacer un triple esfuerzo un triple desgaste para que la sociedad en general acepte que ellos son así y yo acepto que ellos son así a mí me parece maravilloso que Ricky Martin sea gay lo que yo no estoy de acuerdo es que Ricky Martin obligue a la gente a que le guste que él sea gay a mí no me importa que él sea gay pero no me meta sus gaysadas a mí por los ojos y entonces yo también tengo el derecho a que no me guste que él sea gay o que simplemente no me guste verlo o no me guste oírlo o no me guste o que no me interese lo que él hace yo lo que no tengo lo que no quiero tener es la obligación de decir qué bello me parece Ricky Martin ahora que es gay no puedo hacerlo y también hay una inmensa confusión cuando a ti algo no te gusta no quiere decir que eres fóbico no a mí no me gustan los gays no lo pueden escribir y lo puedo hacer en un titular de prensa eso no me hace homofóbico eso no me hace homofóbico como tampoco me gustan no sé las chinas eso no me hace a mí este fobia contra las chinas es decir que no me gustan como no me gustan los gays como no me gustan los groseros como no me gusta la gente maleducada como no me gustan la gente cochina y nada entonces yo estaría lleno de fobias entonces ellos no entienden que el hecho de que uno no consienta sus preferencias eso no nos hace fóbicos así que a cualquiera que escuche que entienda que no que no nos guste no quiere decir que seamos fóbicos y si nos llaman homofóbicos aceptarlo aceptarlo pero tú en alguna oportunidad he tenido un par de conversaciones estas en público y me han dicho que usted es homofóbico mire si esa es su concepción de homofóbico etiquéteme como homofóbico no me importa porque uno de los problemas que hemos tenido nosotros lo que estamos de este lado es que le tenemos mucho miedo a lo que nos dicen de aquel lado entonces cada vez que nos dicen es que tú eres homofóbico entonces uno coge el cuerpo baja el cuello y dice no 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 yo no soy homofóbico discúlpeme por haberlo no 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 usted es gay y usted usa falda usted está lejos de mi hijo lejos de mi hijo váyase a su casa y haga lo que usted quiera con su vida pero de mi hijo usted se mantiene lejos y de mi entorno también no quiero tener un hombre con las uñas pintadas sentado aquí conmigo jugando dominó no lo quiero simplemente no me provoca ni tampoco quiero que en mi casa me visiten dos hombres casados que se agarren de la mano no es algo que yo quiero que mis hijos vean así que eso es algo que a mí no me gusta si eso es declarado fobia por ellos acepto la etiqueta pero literalmente eso no significa fobia así que si hay alguno de los que escucha que está en favor de la comunidad LGBT y decide llamarme homofóbico voy a recibir con gusto la etiqueta pero de mí lejos y de mi hijo lejos adelante John bueno es que quisiera comentar antes de que Jennifer quiera seguramente también decir algo yo puedo decir abiertamente que tengo este dos hermanos que lo único que nos faltó fue la sangre y son gay pero ellos respetan como nadie tiene en el mundo uno de ellos trabajó conmigo en un colegio donde yo trabajé y si hay alguien que le daba principios valores ética y moral es esa persona o sea esa persona no inducía no no interfería en ese proceso evolutivo que tienen los niños y los adolescentes y lo mismo mi otra persona que repito son como mis hermanos o sea nos faltó nada más la sangre tenemos más de treinta a treinta cuarenta años de amistad y jamás en la vida hubo una falta de respeto y así como uno tiene que cumplir la ley de cada país ellos respetaban las leyes o las aplicaciones de normas y reglas que hay en una casa entonces precisamente cuando se exigen se exigen no derechos sino privilegios es donde empieza el problema lo que yo observo no sé qué opina Jennifer para que podamos pasar al tema del abuso sexual sí mira concuerdo totalmente con Álvaro y una de las cosas que tiene la izquierda la izquierda siempre tiene como táctica principal el desarmar y quebrar al oponente primero lo buscan hacer psicológica y emocionalmente y final al final físicamente no estas tácticas de proyectar en los demás lo que ellos son el tratar de desarmarte el tratar de de vapulearte de manera de que tú te ofendas o te sientas mal y te retires eso es muy propio de la izquierda yo que que vengo de haber convivido con esa gente por 30 años en el mundo de la moda que es de donde yo vengo a pesar de ser académica yo conviví con eso este mundo que ustedes están conociendo ahora fue lo que fue mi mundo por 30 años lo que es el mundo de la cultura de la cancelación las feministas todas esas porquerías yo las tuve que torear y ya llegó un momento que dije yo no puedo más y fue cuando yo regresé a la política porque yo siempre estuve en la política desde muy jovencita y de las cosas que ellos buscan es eso a mí me pasó un episodio muy antipático el año pasado yo escribí un artículo de cómo Carolina Herrera no tenía ética laboral porque ella le da igual vestir a Michelle Obama a Alexandra Ocasio Cortés o a la señora Trump y siendo una venezolana debería tener un poquito de guardar un poco las formas y decir mira yo no voy a vestir demócratas porque esta señora son del mismo lado de la gente que ha destruido mi país entonces no tiene sentido cuando por ejemplo salen estas campañas diciendo yo quiero democracia para Venezuela y viva Venezuela libre es incoherencia entonces yo escribí de eso en este artículo y salieron dos periodistas colombianas a decir me funaron en Twitter como les dio la gana diciendo que yo era una blanca privilegiada una capitalista malcriada que yo lo que hiciera enarbolar a Trump porque Trump era mi Dios bueno todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar me dijeron racista eso a mi me dolió en el alma porque me dijeron una cantidad de cosas que yo no soy y Johanna sabe que yo soy una persona muy sensible en el sentido de que yo inclusive no me gusta adherir a nadie cuando argumento con esa otra persona yo le puse candado a mis redes me retiré de las redes como por una semana ya superado el evento y analizado con amigos psicólogos estuvimos analizando pues estudiando toda la situación y eso es lo que ellos buscan hacer ponerte etiquetas tildarte de cosas negativas hacerte sentir mal hacerte sentir y creer de que tú eres realmente una mala persona porque tú no admites las cosas que ellos te proponen y eso es lo que ellos buscan hacer y nosotros le hemos tenido demasiado temor a eso y de ahí creo yo y siempre lo digo que viene ese ese mote de derecha cobarde que muchos nos han puesto porque no hemos sabido enfrentar estas monstruosidades pero creo que estamos aprendiendo y eso es lo importante ahora sí Johanna ya podemos seguir al otro tema perdón que me encadene pero el tema me apasiona no para nada para nada Jennifer ¿sabes? lo único que te voy a corregir es que no proponen porque ese es el punto ellos no proponen ellos imponen ese es el gran detalle ese es el gran abuso que tienen todas estas personas precisamente volvemos al testigo al doctor Álvaro para pasar al tema del abuso sexual ¿doctor? ¿doctor nos escucha? ¿doctor Álvaro? yo creo que no yo creo que no sí, por aquí sí, por aquí sí me entendí pero bueno aquí me regreso vamos a ver ¿me escuchan? sí, señor sí, ok ok, ok, ok este ya está todo dicho ya está todo dicho uno expresó ampliamente su opinión yo estoy de acuerdo con Jennifer también en los términos cuando yo me he pensado que tuviera un poco más de de consideración con sus un poco más de identificación y empatía con sus profesionales y pues asumiera una especie de posición doctor Álvaro se está escuchando súper doctor Álvaro se está escuchando súper entrecortado hable nuevamente por favor porque se estaba escuchando no le entendíamos nada aquí y ahora ahora sí ahora sí ok ¿hasta dónde se escuchó? realmente no entendimos nada no sé si Jennifer entendió pero yo no entendí nada no se entendió nada es verdad ok bueno yo decía que este en cuanto a que ya ambas posiciones ya han quedado meridianamente claras y con respecto a la al comentario de Jennifer en relación con Carolina Herrera yo también habría esperado que ella tuviera un poco más de de identificación con sus con nacionales un poco más de consideración con 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 la tierra que él que la vio nacer ¿no? pero este yo creo que ahí estamos hablando de ética puede ser antes que preferencia profesional eso eso hace que ella pues le diseñe a cualquier persona por dinero eso no habla muy bien de sus de sus cimientos morales pero este también hemos visto eso en cantantes ahora que van a Venezuela y que alegan que ellos están simplemente que ellos le cantan al que le pagan y eso eso suena muy feo sobre todo para quien no está en necesidad en necesidad económica ¿no? este bueno veamos en qué termina yo no sabía esa historia de Carolina Herrera pero que ahora que Yelife que viene de ese medio lo dice me parece un poco decepcionante porque ella siempre ha sido para mí como que la imagen de la de la clase de la clase del venezolano ¿no? siempre la he tenido en una posición privilegiada en mis preferencias porque siempre la he identificado como una persona educada muy educada de una muy buena familia muy bien conducida y este también saber que tiene sus falencias como ser humano me me regresa un poco a la realidad me gusta haber escuchado eso de Yelife y con respecto a Carolina Herrera entonces este pues continuemos vamos a ver vamos a cambiar el tema al abuso de menores al abuso sexual a menores Johanna ¿qué le parece? sí es que debe ser que no me habías escuchado porque obviamente la siguiente pregunta la tienes tú pero yo puedo ir a la mía que es justamente el tuit que compartí aquí último y es el hecho de que yo realicé una encuesta que empezó antier la comenté y puse que hilo uno de dos porque después de que hice la encuesta colocaba la imagen muy escalofriante y condenable de una noticia que me llevaba a pedirle esa votación y era que cuál cuál creían las personas que votaban que debían ser las penas y castigos para los casos de abusos sexuales a menores les comento que yo la puse para siete días hay mil trescientos ochenta y ocho votos quedan cinco días y cuatro horas restantes esos mil trescientos ochenta y ocho votos se han distribuido en cincuenta por ciento para pena de muerte doce por ciento para cadena perpetua trece por ciento para castración química y trabajo forzoso y el veinticinco por ciento opción tres opción dos y tres juntas que es la castración química y trabajo forzoso más la cadena perpetua entonces eso era lo que quería comentarle y no sé qué nos puede decir Jennifer al respecto y luego el doctor Álvaro sí yo de hecho voté en esa encuesta a pesar de que yo soy pro vida está este tema en particular a mí me aparta de mis profundas creencias pro vida y lo que voy a explicar a continuación quiero advertir que no es nada agradable pero esto hay que hablarlo y con gente que ha trabajado en esto pues mucho más cuando yo empiezo como abogado yo empiezo como asistente de Marcelo Crovato Marcelo Crovato es un abogado penalista cuando yo tenía que visitar cárceles yo aprovechaba de entrevistar a distintos presos por distintos delitos dentro de esos delitos estaban agresores sexuales de menores de edad que lamentablemente los ponen a compartir con otros con otros reos y yo buscaba siempre entrevistarlos porque me daba mucha curiosidad en el sentido criminalístico porque ellos ejercían estos delitos que los motivaba como se sentían como sentían el que fueran atrapados por la ley etcétera remordimientos cero empatía ellos disfrutan no solamente a nivel físico para ellos mismos pero disfrutan también el saber que le están haciendo daño a un menor de edad para estos individuos que yo me rehuso a llamar los seres humanos porque para mí son todos basuras de una misma especie estas personas si se les hace un castramiento químico evidentemente no pueden usar más sus genitales pero ellos pueden usar sus manos bien sea para penetrar con las manos o para tomar objetos para ellos penetrar a través de estos objetos es decir seguirían dañando independientemente de que no puedan usar sus genitales me gustaría que cumplieran penas eternas y que trabajaran así como hacía Marcos Pérez Jiménez con los presos pero me produce molestia el tener que con mis impuestos pagar la comida el jabón y el agua con el que ellos se bañan y comen y no estoy dispuesta a mantener basuras con mis impuestos entonces por eso es que yo abogo por la pena de muerte porque son personas que no sirven para nada que vinieron a llenar la cuota de personas maquiavélicas que deben existir en el mundo porque debe haber un balance por más que no nos guste no estoy de acuerdo con con penas eternas porque me parece injusto que la ciudadanía tenga que pagar a través de sus impuestos en mantener estas escorias que en lo absoluto aportan ni aportarán en nada a la sociedad porque son personas que son irrecuperables y el daño que ellos hacen es un daño que va a un nivel mucho más profundo de lo que pudiera ser cualquier otro delito exactamente el mismo nivel de los violadores entonces no todo el mundo le gusta hay gente que habla de derechos humanos a mí me gusta ser realista me gusta ser frontal en las cosas que digo y me gusta ser racional estas personas no sirven y para nada tendría o valdría la pena de que las mantuviéramos vivos porque no se va a salir no se va a sacar nada absolutamente nadie allí pero esa es mi opinión muy personal miren y para los dos tanto para Jennifer y para el doctor Álvaro ambos abogados reitero este porque unas personas y me pongo de primera en el ejemplo unas personas como nosotros provida podemos estar a favor de la pena de muerte para abusos sexuales de menores ¿por qué? ¿por qué creen ustedes que sucede eso? no sé si me escucharon me escucharon cualquiera de los dos Álvaro si quieres contesta tú porque no me voy a encadenar aquí pero creo que no nos escucha Jennifer así que pues contesta tú ajá yo porfa repíteme la última parte que no soy yo bien precisamente nosotros y como si es nada más si fuéramos tú y yo porque tú y yo somos provida ¿cómo podemos nosotros decir que somos provida y justamente para explicarle a los ciudadanos que nos puedan escuchar no solamente aquí sino cuando lo suba en YouTube ¿cómo nosotras podemos ser provida y estar a favor de la pena de muerte de un abusador sexual de menores? Sí, mira yo sé que suena bueno yo estuve ausente de la exposición de Jennifer como en los últimos dos o tres minutos no sé por qué razón el sistema no me permitió escuchar ni participar incluso el micrófono me aparecía cerrado y no me permitía abrirlo hasta que tumbó la transmisión así que Johanna si me hace un recuento de que fue lo último que se dijo que Jennifer dijo entonces yo puedo ya proceder cerrar el espacio o hacer pues la última ronda de participación Jennifer por favor pídenos ser hablante porque es que la plataforma no nos deja este invitarte justamente doctor estábamos hablando del hecho de no solamente de la encuesta y le preguntaba tanto a usted como a Jennifer el hecho de que cómo es posible doctor que y colocaba el ejemplo de la propia Jennifer y de Johanna Montenegro que nosotros siendo pro vida estamos a favor de la pena de muerte de abusadores sexuales a menores lo que sí quería agregar que en ese momento no lo dije pero lo voy a aprovechar el momento para agregar es que cuando hablamos primero del aborto y llegamos al tema del abuso sexual doctor y Jennifer es que precisamente cuando uno visualiza una nueva república de Venezuela hay muchas cosas que tienen que cambiar porque Jennifer también hablaba del hecho de que ella porque se inclina más el hecho de la pena de muerte porque y barca toda la redundancia anterior porque ella no quisiera como muchos no quisiera pagar con sus impuestos el hecho de mantener a ese tipo de personas así sean la cárcel a lo que yo les quisiera agregar en una futura república de Venezuela una nueva república de Venezuela yo opino que justamente las cárceles deberían ser privadas número uno número uno en la parte de legislación ustedes pues son más expertos que yo saben muchísimo más del tema pero este yo debato mucho justamente el hecho entre la pena de muerte y cuando me hablan de la castración química yo siempre he manifestado porque he estado en ese debate y precisamente coloco el mismo ejemplo que colocó Jennifer esas personas con castración química simplemente no les va a funcionar el miembro porque van a tener las alternativas bien sea de una mano cualquier otro objeto para perpetuar esos crímenes de hecho que tenemos justamente en Colombia cuando eliminan la la cadena perpetua se da puerta abierta a la posibilidad que un criminal como garabito que abusó maltrató torturó y asesinó por lo que se lleva contado en su expediente casi 300 niños en Colombia entonces ver parte de lo que se quería comentar con ustedes es sobre todas esas legislaciones sexuales a minores que han asumido todos los menores que han asumido anteriormente en la primera parte antes de que nos votaran de despedida el sistema no me permitió escuchar ni participar incluso el micrófono me aparecía cerrado y no me permitía abrir hasta que tuvo la transmisión o sea se echó para atrás el septiembre de 2021 y por eso era que nos estaba mencionando el caso tan grave de garabito que en uno de los años podría estar libre de ese criminal o hacer la última causa de participación ni nadie ni la BIP lo va a hacer por favor pídenos el hablante porque es que la plataforma no nos deja de las penas y en política criminal y la garantía justamente la garantía Jennifer lo mencionaba Jennifer no tiene necesidad de ser psicóloga porque no solamente le han puesto y le preguntaba tanto a Jennifer el hecho de que no hay como es posible doctor que y colocaba el ejemplo y potenciales trastornos mentales de psicopatía de estamos a favor de la pena de muerte y de abusadores sexuales menores tan grandes lo que si quería agregar en ese momento no lo dije pero lo voy a aprovechar el momento para agregar por las personas condenadas entonces cuando hablamos primero del aborto y llegamos al tema del abuso sexual escuchamos a Jennifer y al doctor es que precisamente cuando si quería comentar algo antes de darle la palabra a Venezuela me recordaste del caso de los palos yo no sé si ustedes se acuerdan de ese individuo ese señor que se supuso su existencia gracias a la valentía de Linda Loaiz y de su familia que hasta la fecha sigue en día en la justicia el estado venezolano que se ha hecho caso el hecho de mantener a ese tipo de personas más graves de depredación de secuestro de tortura que ha existido en Latinoamérica este señor tiene un historial más largo de lo que usted se puede imaginar de secuestro de menores privadas cuando uno dice menores de edad uno sin querer asume de forma automática que estamos hablando de niños estamos hablando menores de edad jóvenes que no han cumplido los 18 años todavía este señor ha torturado a infinidad de jovencitas que les ha hecho exactamente lo mismo que Linda Loaiz en este momento mientras nosotros estamos aquí conversando una vez que ya se supo que fue pública desde 20 y tantos años el caso de Linda en este año año 2022 porque van a tener las alternativas bien sea de la salud para perpetuar esos sí mismos de hecho que tenemos justamente en Colombia cuando elimina la cadena por tercera este señor le dieron casa por cárcel a pesar de que es una herramienta legal que no es muy usada en Venezuela abusó y ha viajado torturó y asesinó casi por lo que se lleva contado y entiendo que ahora está por Mérida escondido en sembradillas en presas y haciendo vida muy bajo perfil pero este es uno de los miles millones de casos que hay en Venezuela en Colombia en toda la región de pedófilos de abusadores sexuales que no han recibido unas penas apropiadas a la gravedad de los crímenes que cometieron y cuando Johanna habla de humanizar definitivamente creo que es una de las cosas que hay que hacer aunque Venezuela tiene un límite de 30 años en las penas condenatorias a mi me resulta ridículo que a una persona que abuse sexualmente a un menor de edad se le dice 10 años 15 años es el mejor de los casos porque a los 30 años se hace luego de una regla de 3 eso se lo enseñan a uno en la universidad y luego de esta regla de 3 es que se saca la cifra y difícilmente siempre se llega a los 30 años entonces me parece absurdo me parece hasta ofensivo que a uno de estos individuos se le dé una pena de 15 años en una de las cárceles venezolanas que lejos de hacer un trabajo granmente de regeneración que sabemos ya que eso no existe ya sabemos que van a perciblar sus técnicas y potenciales y sale mucho peor el monstruo de la psicopatía entonces sí es imperativo hacer un ejercicio de honestidad a nivel legal no solamente en el país hay tasa en la casa y el tratamiento que se le da a estos monstruos no está ni siquiera cercana a la profundidad y a la gravedad de los penitos que comenten ahora sí Álvaro ya no me entiendo quería comentar algo antes de darle la palabra a Álvaro me recuerdo el caso del monstruo de los palos yo no sé si ustedes se acuerdan de ese oído ese señor que se supo de su existencia gracias a la valentía de Linda Loaise y de su familia hasta la fecha siguen pidiendo justicia el estado venezolano pues ha hecho un caso omiso voy a pesar de que es uno de los casos más graves de depredación de secuestro y de tortura que ha existido en Latinoamérica este señor tiene un historial más largo de lo que ustedes se pueden imaginar de secuestro a menores de edad cuando uno dice menores de edad uno sin querer hacer un medio en forma automática que estamos hablando de niños estamos hablando de menores de edad jóvenes no han cumplido los 18 años todavía este señor ha torturado a infinidad de jovencitas exactamente lo mismo que Linda Loaise en este momento mientras nosotros estamos aquí conversando una vez que ya se supo que fue el caso de Linda en este año año 2022 hace costa de algunos meses se han escapado al menos tres jovencitas más de la salud de este individuo a este señor se le dicta sentencia y por influencia de su papá fue liberado este señor le dieron casa a un dos por casa a pesar de que es una herramienta legal que no es usada en Venezuela y ha viajado a un lugar muy ancho del mundo ha estado en Santa Rica Panamá siento que ahora está por media escondido en sembradillas de fresa haciendo vida muy bajo perfil pero este es uno de los miles millones de casos que hay en Venezuela en Colombia en toda la región de pedófilos y abusadores sexuales que no han recibido unas penas apropiadas a la gravedad de los crímenes que han cometido y cuando Johanna habla de humanizar definitivamente creo que es una de las cosas que hay que hacer aunque Venezuela tiene un límite de 30 años en penas condenatorias a mí me resulta ridículo que a una persona que abuse sexualmente a un menor de edad se le diga en 10 años 15 años en el mejor de los casos porque a los 30 años se hace luego una regla de 3 eso se ha enseñado en la universidad y luego esa regla de 3 es que se saca la cifra y difícilmente siempre se llega a los 30 años entonces me parece absurdo me parece está ofensivo que a uno de estos individuos se dé una pena de 10 15 años en una de las cárceles venezolanas que lejos de hacer un trabajo realmente de regeneración que sabemos ya que eso no existe ya sabemos que van a percibir las técnicas y sale mucho peor el monstruo de lo que entonces sí es imperativo hacer un ejercicio de honestidad a nivel legal no solamente en el país no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada el violador no está ni siquiera cercana a la profundidad y a la granidad de los delitos que cometen ahora sí Álvaro te vas con el micrófono al ser humano que él está violando él no goza con eso no hay placer bueno otra vez entra en el gozo en el sufrimiento más le va a dar igual en la pena de muerte introducir su pena eso es un tema fácil le va a dar igual para los que llevamos el de su pena por dentro cualquier objeto duro es un tema para infinito de dolor de infinito debate eso es lo que él quiere el sufrimiento al final entonces no hacemos nada con la estación química para mí a veces hay pasiones por otra parte en donde uno lo lleva vamos a condenarlo a la pena de muerte por el camino de la obligación a la pena de muerte de los principios que merece la pena de muerte siempre sostenía aquella persona que sin ninguno quiere explicaciones bueno iba por la calle se metió como yo a un negocio y le pudo la vida al colegio de un abogado de un abogado de uno de los más que deja 300 huérfanos y una esposa yo lo vería también merece la pena de muerte en la plaza bolíva probablemente 150 o 200 personas merecen la pena de muerte eso no es mucha gente eso no merece la pena de muerte en los sueños hubo chavos que como yo donde no quieren al exilio perdón a tanta gente no es posible por muchas razones gente que forman la de muerte a llevarlo porque hoy al tema no es la pena de muerte entonces vamos a matar a todo el mundo pero el tema de la pena matar a todo el mundo para los violadores para los violadores cada seguido que se le vende a la ciudad a la niña habiendo escarra que con tantos puede sostener el tiempo en prisión que lo del sistema penal en los Estados Unidos un preso de los 60 se le vende a los 100 dólares al año de corteos en donde son más caros en los mayores de corteos son más caros los han pintado con los eso es más caro que un año en la universidad de Harvard yo prefiero pagar el abrazo a un encanto que haya sido que Obama brillantemente se ha admitido en la colaboración química que es un proceso de salársela a un presidio a un inyección al hombre que mató a la bosa y le dio a un ser humano al hombre y eso es una dicotomía y no realmente un problema es una persona condenada a cadena perpetua eso no evita la porción de los años en el minoso en el minoso de 50 mil gastrado mil dólares como lo decía y hay que pagar por alguien que el hombre viola y que no va a salir de eso porque sus genitales o es preferible gastar un dólar en la cometer aquel actio androdo un cartucho el hombre que viola tiene un problema en el cerebro no sabemos no sabemos no es un punto en donde estamos tratados de neutralizar sus genitales porque no todas las opiniones como estamos hablando ahora pues no porque el donador no goza con su penetración no goza con la penetración que hace un violador su pene es una persona que violó una en la calidad de cualquiera que sea el humano que está violando él no goza con eso no hay ninguna razón para hacerlo hay que matar hay que matar con su heredidad la muerte la víctima si le va a dar igual sería pecable pues como le va a dar igual siempre introducirle un ganado en en nuestra situación en nuestro cualquiera que sea un duro que sea un fruto que sea un fruto eso es un deseo pero yo creo sufrimientos muchos entonces no hacemos nada con la que merecen la pena de muerte y que para mí es el delito de los homicidios por otra parte tiene el derecho a salir vamos a estoy hablando de mis hijos de la vida de muerte nadie que mate pero también el hijo que mata a su madre tiene el derecho a volver a salir de la casa también merece la pena no tiene el derecho a volver a salir aquella persona que sobre todo ningún tipo de explicación dando la oportunidad por la calle se metió se paró un negocio y muertos no reivindicó la vida al pueblo donde existe la pena de muerte que no no está probado que no también merece el embajado pero también merece la pena de muerte le lo busquen entonces usted por su ganaje de reivindicación cero entonces también eso es una cifra muy considerable eso es una cifra para mí merece la pena de muerte el que reincide un nuevo delincuente que condenó el delito o el delito en el exilio perdón este delito son nuevos delincuentes tantas muertes que no sé pero no hay mención de la delincuencia que por lo lindo que en alguna parte estamos dentro vamos a matar a todos la comisión de ese tipo de delito entonces vamos a matar a todo el mundo si hay muchos delicios que merecen cada caso concreto provoca ¿verdad? provoca alquilar a todos aquellos menores violadores menores hay gente que no siempre cada centavo que se envió todas las circunstancias en su rehabilitación cada centavo que son propicias para aplicar a qué concepto voy a contar muy brevemente tiempo en prisión por exceso en el tiempo aquí en los Estados Unidos voy a contar brevemente una historia en promedio de cada hermano mil dólares la niña en los Estados Unidos 17 años Nueva York y California presentó en un tribunal más caro que un año en la universidad pero no era una niña de 17 años era una mujer yo prefiero para la beca a un muchacho que haya sido que presentó porque acusaba a un muchacho a un 9 años de que la beca mató a su esposa y dejó a su hijo ese muchacho fue enviado a la cárcel entonces es una dicotomía realmente un problema vivo a buen resguardo es de una oficina y pagar por él todos los años 70 mil cuando la muchacha fue 50 mil era audiencia mil dólares un al de control no vale la pena recuperar la muchacha dice ese güey al lado me violó o es preferible un dólar en lugar para el liceo y yo tengo que cruzar una ciudad oscura y es un punto en donde generalizar y después ese mismo señor que parece que me conoce no todas las opiniones una vez me consiguió yo venía llegar a la mujer de noche y me salió de otra en lugar todas las posibilidades todas las opciones y una vez consiguió la puerta de la puerta me parece que me viola y me violó una persona que violó una pregunta a la muchacha y cuántas veces lo ha violado ese señor que no hay ninguna razón para eso hay que matarlo sí señor cuando el muchacho tomó el derecho de palabra ese muchacho pudo haber perfecto y la muchacha lloraba lloraba su madre solamente en nuestra generación y lo he falado muchas veces se quedan perdón ese niño pudo haber estado perfectamente pero yo sí creo que hay mucho que la comandancia me hubiera violado y hubiera violado y hubiese cometido los renunciados y hubiera prohibido los homicidios no le dieron el derecho a salir a la calle yo no he violado así y nosotros no hemos tenido sexo seis hemos tenido sexo como cincuenta había la oportunidad de que reincida lo que pasa es que ahora la mamá muerta no reincida por eso muchas veces han dicho que la pena la muerte no no está perdón pero un tiempo más tres o cinco meses pero entonces fue avanzando avanzando hasta que se dejó sin efecto y eso es una cifra muy considerable eso es una cifra el que reincide es nuevo delincuente pero no los viejos perdón esto es un caso muy particular no es igual una mujer pero no es reincidencia es decir que hay alguna para de once o un bebé ni cinco ni todas las cosas atroces sabemos que once pero si hay muchos delincuentes que merecen la mala utilidad provoca la ley para provocar atacar ahora aquellos abusos que sean menores violadores utilizan la ley como instrumento pero no siempre es posible que no se dejan naturalizar no todas las sustancias son son propicias para la niña de muerte y bueno voy a contar muy brevemente entonces por exceso adelante así que voy a contar brevemente si provoca de primera mano no siempre una niña adelante 7 años efectivamente y quienes pierden ahí más tanto Jennifer como Dr. Álvaro quienes pierden más las verdades de las víctimas porque Jennifer hablaba del caso de Loaiza y mire Jennifer no habló conmigo para nada antes de este space porque esta es la segunda parte no habló conmigo antes cuando usted y yo Dr. Álvaro si hablamos y justamente tocamos el caso de Loaiza y cuando yo lo ponía el ejemplo porque mire ahí volví y les compartí el truido solamente de la encuesta sino que me llevó a hacer la encuesta porque un chico de 17 años habló sexualmente de una bebé de 3 meses 3 meses lo escucharon bien aquí en Colombia ok entonces ese chico aún siendo menor de edad imagínese aquí las penas máximas en Colombia llegan a ser hasta 50 años aproximadamente y como dice Jennifer en la regla de 3 eso no van a ser ni siquiera 50 años y aparte sube que es un chico menor de edad cuando vemos en Estados Unidos que hay muchos menores de edad que han sido juzgados como adultos bueno como unas 7 veces cuando yo les mencionaba cuando el muchacho tomó el derecho de palabra ese muchacho pudo haber en las próximas semanas o meses hacer un debate porque uno pena de muerte o cadena perpetua para que ese niño pudo haber estado perfectamente en la celda pero como también les mencionaba anteriormente cuando hicieron esta segunda parte del ESPACE era el hecho cuando le dieron el derecho de palabra completamente de acuerdo con Jennifer con el doctor Álvaro que uno no va a preferir obviamente que los impuestos se vayan hacia estas personas por eso es que en toda una estructuración de una república sigo opinando lo mismo las cárceles deberían ser privadas yo quería comentarles rápidamente para ir finalizando el ESPACE a ver qué opinan porque bueno gracias a Dios volvió la palabra hace rato y otra persona había pedido la palabra hace rato pero estábamos en el modo radio y justamente eso mismo como el ejemplo que acaba de mencionar el doctor Álvaro eso le digo mucho más temprano porque obviamente hay muchas connotaciones psicológicas que se están siguiendo en el caso de Johnny y la mujer entonces yo que estoy siguiendo ese caso con un hijo con otro caso va a parecer tener en mi familia muchos abogados pero soy una abogada frustrada porque en mi trabajo siempre me decía yo a la naturaleza es un abogado en esencia y yo le comentaba justamente al doctor Álvaro y lo hice en el tweet y casualmente también Jennifer le comentaba porque en el caso de Johnny Depp y terminamos hablando de Loaiza porque una víctima una presunta víctima en el caso de Loaiza que sí lo fue bueno adelante así que vamos al caso de Johnny Depp y a ver tú cómo le vas yo soy la presunta víctima que te vas a regalarte un cuchillo efectivamente con un emblema impreso en el cuchillo en la parte de arriba no le tiran diciendo hasta la muerte mire por Dios Jennifer hablaba del caso de Loaiza y mire Jennifer no habló conmigo para nada de que lastimosamente donde se utiliza la justicia para poder acabar con otras personas él puso ese ejemplo y para mí un ejemplo que tenemos hoy es el caso de Johnny Depp entonces no sé qué opinan ustedes dos y Elena me está pidiendo la palabra y cuando yo lo ponía en ejemplo porque mire ahí volví y voy a comentar para que Elena pueda hablar fíjate hace cuestión de tres meses eso viral un caso en Argentina un hombre que se cambió de sexo legalmente él no hizo ninguna transición no se hermonó nada porque la mamá de su hija hizo una denuncia falsa apoyada por plataformas feministas el feminismo es una desgracia que está profundamente arraigado en la sociedad argentina bueno la señora logra el apoyo de esta plataforma hace la denuncia falsa lo denuncia por maltrato etcétera etcétera por supuesto la ley protege a la bebé dejándola con la mamá él se tuvo que legalmente hablando cambiar de sexo para el poder tener acceso a gestas legales a leyes que lo protegieran a él como mujer para el poder ver a su hija y apelar a organismos y apelar a leyes apelar a sentencias que si protegen a la mujer pero que no protegen al hombre el mismo caso en Venezuela por ejemplo cuando una mujer denuncia enseguida le dan la razón a ella sin siquiera la mujer presentar pruebas y eso fue una de las razones que a mí me motivó a no ejercer más derechos civil porque me dio asco las cosas que hacen las mujeres con tal de ganar la lucha de poder en que se termina convirtiendo los divorcios y las batallas por la custodia de los hijos a mí me dio a mí me dio asco y yo dije yo no voy a ser cómplice de nada de lo que estas personas están haciendo porque al final no les importa en lo absoluto sus hijos lo que tienen es el deseo de ganar una pelea hace rato y aquí estamos viendo cómo se puede utilizar la ley de una forma perversa para ayudar a una de las dos personas en el conflicto pero peor aún y me da vergüenza lo digo como mujer y como abogado me da vergüenza cómo hemos dejado que no solamente en la región y ya estamos viendo con este caso que es un problema a nivel mundial cómo hemos dejado que la ley le dé beneficio de la duda al hombre siempre y que la mujer de alguna forma la limpia de polvo y paja para que la gente no sea muy estructurada de cualquier cosa que se pueda alegar que terrible que haya una presencia de culpabilidad encima de los hombres de los hombres de forma automática es igual que la ley de trabajo de Venezuela que en estos días la estaban saliendo me da vergüenza como legisladora que haya gente alabando una ley que criminaliza de forma automática al empresario y con el fin último de construir de destrozar la empresa privada pero ciertamente esto está sucediendo y dentro de todo lo triste de este caso que yo lo estoy siguiendo también me parece importante que esté generando esta conversación porque fíjense no se ha hablado de todas estas cosas se llegó directamente a hacer leyes a hacer sentencias etcétera pero no hubo una discusión ciudadana previa y bueno aunque se saltó ese paso me parece muy importante que lo voy a comentar repito que fíjate hace cuestión de tres meses que si hay que hacer muchísimas reestructuraciones un hombre un hombre que se cambió de sexo legalmente no hizo ninguna transición porque la mamá de su hija hizo una denuncia falsa apoyada por plataformas y este caso nos ayuda de una forma que está profundamente arreglada en la sociedad argentina bueno la señora logra el apoyo de estas plataformas y como la denuncia falsa lo denuncia por maltratos etcétera así como como yo dije él renunció y tuve la gente hablando de cambiar de sexo para el poder tener acceso a estas legales a leyes que lo protegieron a él como mujer para el poder ver a su hija y apelar a organismos y apelar a leyes apelar a sentencias que si protegen a la mujer pero que no protegen al hombre el mismo caso en Venezuela por ejemplo cuando una mujer denuncia enseguida le dan la razón a ella si ni siquiera la mujer presenta y eso fue una de las razones que me motivó a no ejercer más derechos civil porque me dio asco las cosas que hacen las mujeres con tal de ganar la lucha de poder en que se termina convirtiendo los divorcios y las batallas por la custodia de los hijos a mí me dio asco y yo dije yo no voy a ser cómplice de nada de lo que estas personas están haciendo porque al final no les importa en lo absoluto sus hijos lo que tienen es el deseo de ganar una pelea y aquí estamos viendo cómo se puede utilizar la ley de una forma perversa para ayudar a una de las dos personas en el conflicto pero peor aún y me da vergüenza lo digo como mujer y como abogado me da vergüenza cómo hemos dejado que no solamente en la región ya estamos viendo con este caso como hemos dejado que la ley le dé el beneficio de la duda al hombre siempre y que a la mujer de alguna forma la limpie de polvo y paja para que la gente no sea un discurso muy estructurado de cualquier cosa que se pueda alegar que es terrible que haya una presunción de culpabilidad encima de los hombres de forma automática es igual que la ley de trabajo de Venezuela que en la época la estaban saliendo de manera vergüenza como legisladora que haya gente alabando una ley que criminaliza de forma automática al empresario con el fin último de construir de destrozar la empresa privada pero ciertamente esto está sucediendo y dentro de todo lo triste de este caso que yo lo estoy siguiendo también me parece importante que esté generando estas conversaciones porque fíjense no se ha hablado de todas estas cosas se llegó directamente a hacer leyes a hacer sentencias etcétera pero no hubo una discusión ciudadana previa y bueno aunque se saltó ese paso me parece muy importante que aunque sea tarde se siga dando porque siempre creo que hay oportunidades de componer las cosas inicialmente en un principio que sí hay que hacer muchísimas reestructuraciones y yo firmemente creo que la República no estoy totalmente de acuerdo con ustedes y esa República se tiene que reestructurar legalmente hablando una serie una mujer también y este caso nos ayuda de alguna forma de hacer efecto espejo y nos ayuda a evidenciar todo lo que está pasando pero sí como mujer y como legisladora de modo yo me siento profundamente avergonzada de que estas cosas estén pasando y está en un momento que no va a hacerse como así como yo dije y reducí y me arretuve de tener injerencia en muchos casos creo que mucha gente ha podido tenerlo por miña pero bueno eso es un tema de otra conversación en otro día y es inconductible en la mayor extensión posible de la palabra y me uno a la vergüenza que te da porque esa es la vergüenza como mujer y como psicóloga que la psicóloga que está hablando desde ayer y hoy en ese en ese juzgado y empezando a considerar como normal de Johnny Depp y Anderle díganme que Venezuela tiene buenas leyes la punta morada la reina de ella el cuchillo y que era un gesto muy particular y lindo de la señora para su negocio pero Venezuela tiene un buen cuerpo de ley tal vez mucha el problema es que no las aplicamos y por otro lado hay tantas cosas tantas cosas en Venezuela cuando usted redice todo aquel acervo de ley como psicóloga que servía como asistencia a la pareja que no tuvo ni siquiera una sola conversación con Johnny Depp o sea como psicóloga al igual que tú que habla solamente mi profesión la cuido de una manera que nadie se la puede imaginar cuando la ejerzo el hecho de que una psicóloga diga yo me fui y solamente me refirí la nota que me pasaron escribiendo lo que decía o declaraciones que he dado pero yo asisto a esa parte es increíble el sistema falla todas las 8500 credenciales y de eso se jacta para dar una supuesta y entretenida de credibilidad el trabajo es lamentable yo creo que es un proceso de credibilidad importante pero lo vamos a lograr sino desde el punto de vista profesional y ético para los abogados para el centro en todo lo que tiene que ver para que precisamente todas estas cosas y los casos que ustedes han expuesto vuelvo al caso de Loaiza Loaiza no tuvo nunca el apoyo de la justicia venezolana y le tocó ir a la justicia internacional para poder hacer esto más allá del público puede llevar el dinero que se quiera a la medianoche al día siguiente donde se quiera puede salir con una carretilla llena de oro y nadie se va a meter con eso pero si usted tiene mala bebida amárrese a la cama hace años muchos años yo quedé muy impresionado cuando veo 2000 personas en filas arrodilladas y de repente 2000 soldados le metieron un día a todas esas 2000 personas en China aquello era increíble para nosotros una sociedad que tiene mil millones o 700 o 900 millones de seres un lado tiene que aplicar todo en todas las áreas y el área legal que pasa en Venezuela nosotros tenemos padres familias que no han recibido educación que han sido obligados a vivir en una condición de infrahumanas indignas que han salido esos niños desviados abandonados ultrajados violados sólidos honestos entonces ha pasado tantas décadas fuera de orden en este país como en cualquier otro país pero aquí se agrava la situación porque contábamos con todo y el tratado de omisión y comisión se ha mantenido definitivamente hay cosas que no deben suceder ¿cómo solucionar esto? y que estamos viendo la pregunta no es que tardemos tanto para solucionarlo pero el día que haya una voluntad decidida cosa que está pasando en Honduras por cierto a solucionar esto esto será solucionado rápidamente el día que el 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 pero Venezuela tiene un buen cuerpo de ley el problema es que no la aplicamos hay tantas cosas en Venezuela pero en este país no es que ha fallado la ley han fallado los jueces los abogados como la medicina digamos que es mala práctica entonces lo que hay que revisar aquí es cómo estamos decididos a vivir lo que sucede es que en primer lugar la ciudad por lo que yo sé yo me dedico a la sanación en segundo lugar un problema de un violador viene de antes de nacer los organismos ya viene con problemas digamos cuando las hacen cumplir en su condición inclusive entre maternales no termina y mucho más allá de antes de nacer entonces digamos que la sociedad no lo ayuda o la recuperación ustedes sabían que tenemos una tribu panales que no tiene peladores que no tiene no dicen mentiras nadie se burla de nadie el trabajo es duro increíble ¿verdad? no tiene homosexualidad pero lo vamos a lograr aquí allá abajo debajo de Singapur por ahí tenemos gente muy por qué razón porque no nos permitimos imágenes medios que dañan a cualquier persona y más buenas tardes gracias por los minutos que voy a tomar entonces solución usted llega a Singapur hay que aplicar la ley de André prácticamente usted puede hacer lo que usted quiera puede llevar el dinero que sirva para frenar a los múltiples donde usted quiera puede ser violada ya tiene tendencia como una carretilla de oro y nadie se va a meter con usted cuesta arriba yo no le puedo decir ahorita si usted tiene mala bebida pero ya es posible que cometa los mismos abusos hace años muchos años yo quedé muy impresionado cuando veo dos mil personas en cómo se le ha arrodillado y de repente dos mil soldados le metieron con huestes en la no-conciencia a todos los abogados en China médico consciente entonces la república es increíble a mis ojos pero bajo una sociedad que tiene mil millones a este nivel que estamos viviendo como países donde carecemos de tantas cosas drásticas hay que poner ahora la fuerza de la violencia nosotros tenemos como ley padres ahora familias que no han recibido educaciones que han sido obligadas a vivir pero bueno hay condiciones infrahumanas indignas que han salido esos niños desviados abandonados ultrajados violados ojalá que nos llegue un momento como Honduras o como Singapur o como China fuera de orden en este país como en cualquier otro país pero aquí se agrava la situación porque contamos con la dignidad humana y el pecado de omisión y comisión después de nacer indignablemente pero estamos ¿cómo solucionar esto? ya nos pasamos de no es que tardemos tanto para solucionar no es que nos pasamos demasiado el día que haya una voluntad pero si hay castigo cosa que también es que evitemos que otros sean a solucionar esto esto será solucionado rápidamente ustedes el violador o el abusador muchas gracias o el desviado que va a abusar sabe que va a encontrar una pena terrible por sus cuestiones pero en este país no es que han fallado la ley han fallado los jueces gracias a todos por haber estado de verdad muy muy grata la conversación muy necesaria además agradecida con todos los que se quedaron los que volvieron en fin con todos y nada hay que seguir hay que seguir porque yo tengo un dicho que lo uso siempre en estos casos un problema de un violador viene de Andres y hay gente buena pero tenemos que unirnos y seguir trabajando y nos vamos a lograr un abrazo todo muchas gracias y mucho más allá de Andres entonces digamos que la sociedad no ayuda ustedes sabían que tenemos una tribu para nadie que no tienen violadores no tienen no dicen mentiras nadie se burla de nadie increíble no tienen homosexualidad aquí allá abajo debajo de la pobre por ahí ¿por qué razón? porque nosotros permitimos imágenes y medios en hechos que dañan a cualquier persona y más a nuestros infantes a nuestros niños de esa inocencia entonces solución sí hay que aplicar la ley prácticamente obligatoriamente y que eso sirva para frenar a los múltiples una persona que ha sido violada ya tiene tendencia para redefinir su vida cuesta arriba muchísimas gracias por haber estado aquí pero ya es posible que cometa los mismos abusos que induzca a otras personas a seguir lo que sufrió con Alberto Francesco ¿cómo se frena esto? con leyes pero más con jueces conscientes más con abogados conscientes médicos conscientes de la república sí se tiene que documentar pero bajo un concepto de verdad a este nivel que estamos viviendo como país donde carecemos de tantas cosas hay que poner la fuerza de la violencia como ley gracias Johanna ahora quien es el que toma la decisión estamos para que te gramos pero bueno hay soluciones nuestro mayor pecado la omisión y la comisión y todos pecamos por eso por eso estamos como estamos pero ojalá que nos llegue un momento como Honduras o como Singapur o como la China yo no soy comunista nunca jamás yo defiendo el espíritu humano la dignidad humana antes de nacer sobre todo y después de nacer indudablemente pero estamos digamos ya nos pasamos de pasamos nos pasamos demasiado hay demasiado desenfrenados pero si hay castigo probablemente evitemos que otros sean dañados gracias por su atención saludos a ustedes me declaro repúblico muchas gracias muchas gracias señor doctor Álvaro y Jennifer ya podemos cerrar el espelso así que están en sus manos gracias a todos por gracias a todos por haber estado de verdad muy muy grata la conversación muy necesaria además agradecida con todos los que están los que se quedaron los que volvieron en fin con todos y nada hay que seguir hay que seguir porque yo tengo un dicho que lo uso siempre en estos casos y el mal no es protagonista eterno pero eso depende de nosotros también hay gente buena pero tenemos que unirnos y seguir trabajando y no bajar los brazos un abrazo a todos muchas gracias bueno muchas gracias Jennifer gracias a todos los que estuvieron aquí si hay una sola palabra una sola palabra que define en la que yo podría resumir la intervención de Frank es impunidad la impunidad hay que acabarla la impunidad es una de las principales causas de la reincidencia una de las principales causas de la motivación a los delincuentes a incurrir en hechos de violación de la ley así que sí Frank muchísimas gracias excelente participación necesitamos un poder judicial probo severo una verdadera dictadura de la ley el imperio de la ley debe prevalecer eso somos los repúblicos y así así hemos aprendido así que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí muchísimas gracias a Jennifer excelente invitada excelente participante Jennifer es una de la casa así que muchísimas gracias a don Alberto Franceschi que estuvo presente todo el tiempo y por haber estado aquí con nosotros gracias a todos ustedes que nos acompañan como todos los miércoles a la una de la tarde nos vemos el próximo miércoles la semana que viene el miércoles a la una de la tarde como todos los miércoles muy buen apetito para los que no han comido muy buen provecho para los que ya lo hicieron y nos vemos la semana que viene gracias a todos gracias Johanna por haber compartido conmigo este programa y que tengan muy buenas tardes gracias a todos los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos políticamente incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional gracias por ver el video